muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister genatan y vamos a jugar a persona 4 golden y bueno ya estamos como con poca salud poco humana pero bueno vamos a seguir adelante y si en el anterior capítulo nos enfrentamos al mini jefe en un llegas él me equivoqué botón así se me había olvidado que me estaba equivocando el botón para fijar al frente para mirar al frente en el anterior capítulo nos hemos pasado nos hemos enfrentado al al día el cual junto a candy se presentaba este gigantón y si no fue tan difícil que digamos se busqueaba el ataque se busqueaba el ataque se aumentaba y si hoy en el capítulo empezamos explorando este piso y si ahí es donde frente al y digas osado y ahora sí vamos a ver vamos a cargar nuestras sombras voy a seguir explorando hasta encontrar dónde a dónde estará kanji por el momento no tengo nada para curar mana podría usar el hasta luego o quizás el vamos es que yo sí que esto es el menú de esquivadas que se ha marcado yo y bueno vamos a ver si que sale para el hielo de estos pájaros y si no son tan débiles al hielo tampoco son débiles al juego vamos a ver qué conseguimos mejor voy a seguir recolectando personas hasta que se llene todo el el bolsillo y bueno salió una bolsa una sombra del cofre cosas que pasan hola 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 vamos a ver si son debilas cercanos te coben el otro del juego oh yukiko es el tipo de afecte como una pro una pro de recimada voy a curar con jose nos baja la defensa pero no creo que tenga más posibilidad de ganar sih si esos masodoncer son bueno es que podría ir perfectamente a donde está bueno ahí tenemos una persona nueva como iba diciendo perfectamente podría ir a regresar al mundo de la televisión pero al lobby para curar tanto la salud como el maná a todos nuestros compañeros pero sobre todo el maná él es el espíritu porque no se está acabando poco a poco y bueno yo no puedo atacar con ataque lo único que puede hacer es atacar con ataques físicos vamos a ver vamos a caer por aquí primero el cofre luego los enemigos un arroz de cari y y Me olvido de que esas piedras son inmunes a lo que resisten a los ataques todopoderosos. Vamos a curar con Yukiko. Se volvió a aparecer una sombra, pero no importa. Al piso 8. No. ¿Qué no? Eso le está igual a los hombres varoniles. Eso no es en lo que me quiero convertir. Para nada. ¿Qué es, Sensei? El mundo del que viene parece muy complicado. Desde que nos conocimos, no he parado a darle vueltas al coco con conceptos muy complejos. Como que soy yo. Así que entiendo más o menos cómo se siente Kanji. Sensei, hay que salvarlo. Desde luego, ese Kanji parece que tiene un cierto problema con la masculinidad. Pues sí, vamos a seguir explorando. Puntos de espíritu. Sobre todo para restaurar los puntos de espíritu. Que ya los tengo bien bajitos. Oh, hay sombras pequeñas y sombras grandes. Pues no es que enorme. Me da la nariz que podría ser... Débiles al juego. Solo es cuestión de averiguarlo. Vamos a ver qué hay por aquí. Una sombra. Hay sombras pequeñas y sombras medianas y grandes. Acuerdo que esta vez ha hecho sin llamas desde el hielo. Vamos a hacer garula a este rey. ¿Y quién? Vamos a darle Mabufu. A darle Mabufu. Sí, lo suponía. Suponiendo que están en las min llamas. Hay sobios que iban a ser de hielo. Madero valeroso. Vaya nombres. En fin. Explorar se ha dicho. Cada vez estamos más cerca de Kanji. Una sombra de las tochas. Y hay nuevos enemigos. Los más maravillosos. Nadios que también se le está acabando el mana. Vamos a ver. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Vamos a colocar a la gran pichi. Vamos a colocar a la gran pichi. Que es el de disparo doble. Nos ponemos nada más con la caza de mí. Creo que voy a colocar a la próxima. Voy a colocar a Oberon. A la próxima colocó a Oberon más bien. Vamos a ver. Es cuestión de probar. ¡Bum! Ahora se lo queda a uno. Menos más que se lo queda a una persona. Acabaron con los que. Bueno. A valor de la resurrección. A los que. Y bueno. Ahora le doy una buena salto. Vamos a atacar. Bueno. Atacar de fuego. En caso de que no tengamos. Dicho elemento. A nuestro. En nuestras manos. Ah. No caí en cuenta. Fue que ya tenía llena la barra. Tan enganchado estaba. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Una piedra vital. Vamos a ir. Voy a ir a salirme de aquí. Para. Ya sea para. Curar a todo. Toda la pati o. Para recargar mana y fusionar personas. Y volvemos. Y si. Vaya. A ver si las habitaciones cambian. Ya sea cuando cambiemos de habitación. O cosas por el estilo. Vamos a ver. Ya que hemos. Hemos recargado. Vamos a ver. ¿Qué tal nos va contra estas sombras? ¿Qué arroyo? Bueno. Voy a intentar con luz. Voy a colocar la majama. Voy a usar majama más bien. Voy a intentar con majama. Antes que el vacío. Pues no parece que sean. Vamos a ver. Todavía falta. Oscuridad y. Y. Y electricidad. A ver. Para ver las facilidades. Antes de nada voy a curar. A todo. De la pati. Vamos a darle un buen puño. Es cuestión de. Prueba. Ensayo de rock. A ver. ¿Cuál camino pillo? ¿Cuál no? Y. Llegamos a nuestro destino. Ah. Este sitio es estupendo. Aquí se está de muerte. Ah. Algo va mal. Muy mal. Sensei. Tenemos que darnos prisa. Okitoki. No tiene que repetirlo dos veces Teddy. Una sombra sale del cofre. Hay unas sombras acechando. Conseguimos más dinero y una bonificación. Y un rapido espiritual. Lo cual me viene bien para restaurar el maná. Ahí tenemos una mano rica. Bueno. No era lo que yo quería. Pero bueno. Posibilidad de escapar. Un dado. Vamos a ver el puño cómico. Vamos a cambiar. Vamos. Vamos a ver. Ya se nos estaba acabando los avalorios de resurrección. Vamos a ver quién es mi favorito, vamos a tirarle petardo a uno de esos enemigos, un petardo para este, una estera de radio para este cuervo violento, como es que no caen en cuenta que tenía un, bueno, nada, vamos a atacar con petardo. Vamos a atacar con puño sómico y si lo derriba bien, si no caen bien. Por lo menos no, ah, hola Vivica. Una pena que nos venga, una pena que nos venga, una pena que nos haya activado la ofensiva de la, ¿cómo decirlo? Ahora sí, vamos a ver, viniendo, sí, vamos a atacar con, vamos a poner el Magi a nuestra disposición. Es que estos enemigos son mucho más peligrosos, aunque debería haber colocado más bien el, sí, aunque debería haber colocado más bien el, el vacío. Para que el Lupico pueda tratar, pero bueno, no pasa nada, que no se va a acabar el mundo. Y bueno, una bonificación de dos personas, mudo, justo, si necesito, pero no lo voy a gastar. Sino que se la voy a pasar a Mari, cuando vayamos a la habitación Terciopelo. Y listo, un cofre dorado para nosotros, un alfiler de freno, perfecto para acá. Vamos a ver si Josque, voto de viento, lo cual aumenta el daño de viento, una, mejor que se quede con esto. Mejor potenciar el ataque y no... Bueno, pues quiero ir a la ofensiva, en otras palabras. Veamos, ¿qué tal le vas con el rayo? Ahora solo faltará valernos el dinero, vamos a ver si con el dinero podemos derrotar estos dijeros. En hasta entonces, a atacar con todo lo que pueda. Más dinero, pero menos dinero. Y listo, otra bonificación de barrio. Estabamos en maná, y en la salud, más dinero. Una capa de buffo, y principado. Y listo. Vamos a seguir. Ya llegamos a nuestro destino. No oigo la voz de Kanji. Muy bien, voy a volver a ponerme las filas para ir a buscar a Kanji. ¡Concentración! ¡Arr! Allá voy. ¡Hala, qué sensación! Le he dado la vuelta a la tortilla. Kanji no anda lejos. Estoy seguro que está muy cerca. Así es, mi oso amigo. Una sombra de las tochas. Y nuevos enemigos. El rey igualatra y... El escala bajo las tumbas. Solamente faltaría atacarlo con fuego o con rayos para ver si son débiles. Vamos a ver. Josuke atacará con Magaru. No son débiles al viento, esos escarabajos. Vamos a ver con el hielo, qué tal les va. Tampoco. Vamos con el Maragi. A ver qué tal les va con el fuego. Los reyes del golatra son débiles a los ataques ignios. Yukiko los ha calcinado. Tremenda calcinada que le pegó Yukiko. A esas sombras. Más vale no meterse con ella. O terminarán calcinados. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Me tienta, me tienta. Pero no. Mejor ir a los seguros y tirar. Maragi. Boom. Ah, no. La gona es que me das. Vamos a ver. Qué tal. Sí, esas similas que se caen con esto. No hay quien se gola atrás. No. Vaya resistencia que tienen. Más experiencia. Una llave. Vamos a ver. Una carta de arcano. Una carta de loco. Y más experiencia. Wow. Tenemos más experiencia. Dos cartas de abasto. Y bueno. Aumentamos de experiencia. Esa música sí que tiene ritmo. Parece una disco. Y bueno. Llegamos a... Vamos a ver si llegamos a nuestro destino. Y sí. Efectivamente. Vamos a ver. Nos falta un hueco. Pero... No me la juego. Y voy a... A regresar. Bueno. Voy a usar... Debería usar... Gota Vita. No. Vamos a usar... Vamos a ir a hacer... Tal vez... Vamos a ver tal vez. Y vamos a ir a recargar mana. Porque vamos contra el jefe. Y bueno. Pensaba dejarlo por ahí. Pero no quiero dejar el capítulo... Con solo la exploración de la... De la mazmorra. Y cosas para decirlo. Así que no. Y bueno. Nos curamos... El maná. Y ahora voy a ver... Si puedo crear personas... De la habitación Terciopelo. Y... Estamos listos. Podría dejarlo por ahí. Pero... Dejar un capítulo... Con solo exploración... No... No... No quedaría bien. Así que voy a... Seguir hasta... Vencer a la sombra de Kanji. Y ahora sí. Dejar el capítulo... Hasta aquí. Y el otro día... Bueno. Quién sabe qué haremos. Por ahora... Estamos más que preparados. Y voy a preparar una persona... Sobre todo... Que resista los ataques eléctricos. Como Lamia. Ares o Lamia. Podrían ser... Las dos opciones aceptables. Voy a colocar a... Lamia. Sí. Voy a equipar a Lamia. Ahora sí. ¿Listos o no? Allá vamos. Puedo sentir a Kanji. Tiene que estar... Tras esta puerta. ¿Quieres abrir la puerta? Claro que sí. ¿Está bien? No. ¡Kanji! ¿O? ¿O? ¿Ora? ¿Puedo hacer esto? Yo lo que quiero hacer. ¡No! Es una mujer que me gusta. ¡No me gusta! 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 ¿Y eso? ¿Y eso? ¡No me gusta! 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 ¿Quién es eso? ¿Quién es humano? ¿Ese es mujer que creo, ¿No? Es que es muy bueno, ¿es que es un hombre? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Tú eres yo, tú eres tú! ¿No te entiendes? ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Jajajaja! ¡Yo soy Kimi! ¡Kimi es Kimi! ¡Kaji-kun! ¡Aquí todos! ¡Hasta la hora de ver! ¡Suscríbete! ¡No hay nada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡¿Esto es el álbum de Kanji? ¡No es el álbum de este álbum! no hay que poner cuidado con la sombra de kanji que puede causar algunos estragos en no solamente se vale la fuerza bruta o los ataques de relámpagos vamos a atacar con maragi bueno vamos a atacar con aguilado bueno vamos a atacar con maragi uno menos menú combo le estamos marcando boom y bueno nos deshacemos de sus guardaespaldas este es débil al juego el creo que es el chico malo y bueno yo es que a darle con el viento empezamos pisando fuerte ambos resisten el viento va a atacar con bufu al chico majo el chico duro es débil al fuego e inmune al hielo el chico majo es débil al hielo y en e inmune al fuego bueno hay que jugar con las debilidades de cada uno aunque debe haber atacado con más bufu más bien pero bueno la muerte y no hay que jugar con el viento envenenar los chicos muro rojo y ahora no podrá atacar con fuego bueno ahora del mago Mabufu, y bueno, nos quitamos el envenenamiento de encima, y Yosuke, bueno, me temo que va a tener que atacar con puño sónico a la sombra de Kanji, porque el ataque de viento no les hace mucho daño, ahora sí, vamos a atacar con Mabufu a la sombra a todos, Mabufu para todos, y bueno, Yosuke no podrá atacar con, bueno, vamos a atacar con Aguilado a la sombra de Kanji, aprovechando que le pusieron el muro rojo, que decidieron lo que hicieron, no, no, me destruiré, sí, para eso tenía la mía, para tanquear el ataque del muro blanco, ah no, ahora ya todos tienen muros, le pusieron muros a todos, de patra, el chico majo puede suponer un problema, Ahora no, bueno, podría atacar No, no me enfrenta a atacar con ataques de... Ahora vamos a poner a Ares a atacar con Tajo Vendaval Y bueno Ares también sirve porque puede atacar con ataques físicos Y eso Ares lo tanquea Fokus hacia... para Kanji Vamos a armarle un desmadre Y Yukiko le tocará que curar A Yukiko le tocará que curar a todo... a toda la party Asalto Wow, pulso al que tanquea los ataques físicos Raku Kaya le va a aumentar la defensa Lástima que Yosuke no tenga de Kaya Pero bueno Vamos a atacar con Tajo Vendaval Aunque le aumente la defensa Igual no... no me supone ningún problema Se ha liberado el veneno Vamos a ver Le quita las bonificaciones ¿Por qué no? Si no, a falta de... A falta de... De Kaya Si me acuerdo Aún tienen sus respectivos muros Me da risa Me da risa resgatar a Kanji Con las gafas de la... de comedia Con las gafas cómicas Que rugido de la ira Oh oh Parece que nos pusieron a las chicas en... en furia Bueno Va hora de ponerme de nuevo a... A la... a la mía Atacar con Maragi Podría atacar perfectamente con Aguilado Pero na Prefiero atacar con Maragi Para menos hacerle daño a la sombra de Kanji Si bien no le hago daño al chico majo Por lo menos que... Le haga daño a la... Sombra de Kanji Y voy a atacar con puño sónico A la sombra de Kanji O podría... Vamos a atacarlo ¿Qué más da? Las chicas están curiosas Si están parecidas ¡Pum! Y de una patada lo... Manda para paseo ¿Qué es eso? ¡No te preocupes! ¿Qué es lo que quieres hacer? Creo que ya no podrá poner... Muro rojo Lo cual podremos atacar... Con fuego todo lo que queramos Chispa fanática Vaya No sé si será casualidad eso de la vida o qué Oh, les absorbieron el espíritu a Chie Y bueno Atacar con Maragi A todo el grupo Y bueno No sé Nos barren... Bueno, por lo menos nos decimos del chico majo para... No le podrás... Debogearle las... Las estadísticas a Kanji Y bueno Chie... Bueno, no le manda a paseo con una patada Pero Chico si lo manda a paseo con un abanicaso Lo malo es que no podrá curar Pero bueno... Vamos a ver si... Mirando... Parece que no tengo ninguno con... Curaciones Bueno... No me serviría de nada Bueno, vamos a ver si tengo un objeto para curar A todo un equipo Nada, vamos a atacar sin más Si no se pueden... Entonces hagámoslo Garula Para Kanji Recibimos daño de veneno, sí Pero es... Lo que hay Vamos a ver si Kanji resiste los ataques... Ah, no Chie... Vamos a ver... Vamos a ver qué tal le va con el... Los ataques físicos Aunque... Bueno, eso le cortaría la vida Y bueno, Yukigo justo a tiempo Para curar a todo... La parte Aunque debería haber usado... Un avalorio o algo por el estilo Ayosque creo que debería ponerlo en modo de defensa Gran carga Voy a cambiar a... Ares Y a... Bloquear Aunque tengamos... Sí, a tanquear... Modo de defensa Y Yukigo... Bueno, a alcanzar media para curar a todo el grupo Arriesgamos un poco a nuestra healer Sí, pero es lo que hay Defensa revertida Wow Yukigo se... La esquivó Menuda esquivada... Maestra Ahora sí Vamos a tirar un tajo vendaval Ahora sí Vamos a sacar Contajo vendaval Ups Me equivoqué De... Movimiento Vamos a... Bueno, vamos a darle... Rebelión a Joe Para así propinarle un buen crítico a Kanji Mientras Yukigo cura a todos Voy a usar rebelión en cada grupo... En cada compañero Rugido de la ira Bueno, creo que mucho me temo que no se va a poder Bueno, era en... Hubiera puesto más bien... Los aumentos de críticos a Chie O a Yukiko Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver si Chie Una patada Podrá... ¡Wele! Derrotar a la sombra de kanji ¡El pulito! ¡Una! Conchos que debería ocuparlo para curar ¡Una! ¡Una! ¡Nosotros conozco demás! ¡Suscríbete por que pensó que sí! ¡El pulito no le doy a las piedras! ¡No se supongo! ¡Hay nunca kuno no lo perdamos! ¡Suscríbete por que sí! ¡Así que no se rompe! ¡Una! ¡Yuki-chan es el pulito! ¡Hoy! ¡Que deje! ¡Suscríbete! ¡Persona! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Palló! ¡Palló su patada! Bueno... A resucitar a Yukiko porque no me apetece... yo se nos acabo... Ahora si se nos acabo... Bueno... Me temo que voy a tener que adelgazar a usabas болerme... bueno, debería haber aumentado la evasión... a todo el grupo pero bueno... una pena que Yukiko haya caído, pero bueno... ¡Es lo que hay! ¡Boom! ¡Me no ha caído tan dramática! Y con esto ganamos. ¡Experiencia y dinero! ¡Yu Narukami aumenta de nivel! ¡Kaji-kun! ¡Espera, Amagi! ¡Es algo malo! ¡Es una de las amagas! ¡Es un poco más grande! ¿Estás jugando tal vez más? ¡Es un poco más grande! ¡Es tan difícil! ¡Es un approachante alegre! ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡sve y para!!! ¡Eso ya creo que intento caminar a la noche. ¡Eso es de la cabeza de nuevo! ¡No se hacen de nada! ¡Eso es una sonrisa de las heridas! Un menú a golpizar. No, no. Creo que esto es lo que está en mi interior. ¿Kanji? ¿Kanji? Lo que sabes. Lo que es que tú eres como lo que está en mi interior. No es un hombre o una mujer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya par de dos En fin Y como dije antes Voy a dejar por aquí el video Y el otro día Volvemos a la rutina normal Sobre ya sea Fortalecer un vínculo social O algo por el estilo Completar misiones Lo normal Lo cotidiano Así que muchas gracias a todos ustedes Por llegar hasta aquí Si les gustó no duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Subtitulado por Jnkoil